¿Estás chica del bar? Sí Vamos pues ¿Dónde vamos? Como siempre ¿Dónde vamos? Me voy a ir, este para acá No Va a decir el hombre Esta chocan y yo choco Vamos a comprar otra vez usted fíjese que Yo solo en estas tiendas vivo Porque solo en estas tiendas vivo en mi tienda favorita Ustedes ya saben cual es va? Porque fíjeme Vamos porque está frito ya Y teniéndola ya que allí Ya Se está poniendo frio Vamos imagino Pues si pues Pues si pues el dolor Si hable y mientras camine No es que me Es que voy a ir al carro Déjate para acá Es que Tengo que ir a la pomada para el dolor del mentado brazo Aquella pomadita el dragón Esa me ha salido bueno Me he estado flotando todas las noches Me flota el brazo Bien flotadita ¿Por qué se cayó? Ahí está su papá Mi papá Mi papá Mi papá Si pues Venimos a comprar la pomadita del dragón ¿Verdad? A comprar la pomada Comprar la pomada Venimos No hay una de 10 días No hay una de 10 días de que traje en un barco esposado ¿Ya? No hay una de 10 días de que traje en un barco esposado ¿Verdad? No hay una de 10 días de que traje en un barco esposado No hay una de 10 días de que traje en un barco esposado ¿Verdad? mejor. ¿Cuál ha sido mi sueño? Yo siempre en El Salvador, nunca en la vida alguien me regaló una canasta de... Allá en El Salvador para el mes de diciembre le regalan canastas navideñas. Nunca nadie me regaló una. Quisiera que... Gracias a Dios que él me dio la oportunidad de regalarle así a alguien que tenga necesidad. De verdad. De estas cositas pasivas. Pero aquí miran un volado de esta batira. Yo no, yo me la comería con gusto. Mira esta. Mira María. ¿Quién quisiera? Esa son semillas. La de frutas sí, la de semillas. Son semillas. Porque eso es más trabajo mejor. Las peladitas me habían dado. Esta sí fue ninguna. Dios mío. Aunque también estas ya me habían pelado las naranjas. Mira esta vale 16.86 centavos. Esta sí es buena. Esta cuesta $10.86. Mira esta cuesta $5.86 de dólares. Pero es mejor si usted hace su propia canasta, ¿no? En vez de comprar una ya hecha. Verdad que sí que está buena. Y agarra más frutas con más dinero. La piña. La piña. Mira la grande la. Vuelva así pues. Sí. ¿Sabes? No, no, no. No, no. Esta está chupando la gente, ¿no? ¿Ah? Está chupando la gente aquí. En la pura Walmart Y hoy quiero ver su vestuario del día Hay que ver su vestuario del día, su OOTD Cuando andes bonita entonces no vas a querer tomar Claro que si Si les firmo ahorita les voy a firmar todo el tiempo Mira que bonitos los guachos Están bonitos Pero a vos no te gustan Están bonitos Y creo que este es oro de verdad Oh mira esa de oro, la corinita esa ¿Cuál es? Esa corinita de oro está bonita, al $58 Creo que es de oro Probablemente Y como aquella que me compro tu papagran picazón que me agarraba Aquí Pero está bonito Está bonito Yo creo que la pomalita le voy a enseñar La del dragón Ok pues Mira María José ¿Qué tipo de flor es esa? Yo no sé Quédate que yo no sé por qué en diciembre se da mucho esta flor Sabe por qué va Oh Es un Christmas cactus Oh de verdad Es un cactus de navidad Ay jesús Sí Crebo Sí Ahí dice No se crea Ahí dice Que bonita Mira ahí es un color Mira que flor más hermosa Mira es un gajito Mira está rara Una flor rara pero está hermosa Yo me voy a dar una que es la Me llamo una Bien bonita esa pomada del dragón No ya la voy a comprar Ya me la traemos Yo me voy a dar una A mi me gusta el palito verde Espérate que pensarán mis amigas Que si la voy a llevar o no la voy a llevar No se la va a llevar ¿Qué creen? Le la llevo Adivinen Comenten ahorita Tienen 5 segundos Es que mira los chuflitos María José Yo me quiero comprar una Mira el chuflito este Mira que flor más hermosa Ay yo me la voy a llevar Mira María José A mi me gusta lo verde A mi me gusta lo verde A mi me gusta lo verde Te lo voy a regalar a ti Dice que es relajante al ojo Allí no es relajante cuando uno está El color verde es means relax Esta me voy a llevar Este Mira esta ¿Cuál me llevo María José? Esta me gusta porque tiene botones Esta te voy a llevar a ti Esta te voy a llevar a ti ¡Oh Dios mío! ¡Sí! Tiene brillantina también Mira ella es de verdad Este está bonito ¿Te llevo este? Mira ¿Cuál quieres? Esto Vamos a tener el carrito Este es mejor ¿Verdad? Este es porque esta mas como Mira esta tiene seca el cojillo Entonces vamos a traer un carrito Voy a traer un carrito Ok pues Aquí la espero Mira ¿Ah? No sé cuánto tiempo se llevarán para hacer esto Imagínate ¡Oh! Y hay gente que pasa la temporada y rungún a la basura Y nosotros no mamita ¿Cuál quieres? Lo mismo valen ¿Cuánto valían aquellos? 10 dólares ¿Verdad? A mi me gusta aquel Me gusta aquel Se mira más bonito Deben de valer lo mismo 10 dólares Me gusta más eso Mira que bonito se mira la brillantina y todo eso Y el saquito Mira lo que te gusta ¿A ti que te gustan estos poladitos? Ya las cosas así como ¿Verdad? Llegó la navidad a tu casa Es cute A mi me gusta Y se va a llevar esto a usted Esta? Me gusta porque tiene muchos botones Oh ok pues ¿Cuánto valían? 20 dólares en la topa Mira para verla con esta Ok pues ¿Puedo verla con esta ahorita o ¿Puedo verla con esta ahorita? Ok Ajá Que todavía comenten si se la va a llamar o no Mira voy a llamar María José Son plantas vivas que a ti te gustan Sí Solo necesita que las rieves Este va a ser tu árbol de navidad Uh muy leaky ¿Te gusta? Sí Mira que se comodría Voy a llevar esto Voy a llevar esto Mira amigos Me gusta esta porque está más Me gustan las florecitas Ya Mira Estos tres pitillos no han floreado No han reventado Vamos Ok Y voy a llevar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más? La poma del dragón y una fruta dijo Una piña te dije va Porque estoy tomando los jugos de piña con sabila Ya me terminé una piña y me terminé una sabila Una sabila en la mitad Se está viendo Los falsetines ¿Para qué quieres usar si tienes? ¿En el TJ Max están más baratos? Están para dormir ¿Para qué tomas de ellos? ¿Son pantuflas? No, eso es ¿Cuáles? Me da color de estómago ¿Cuál? Es el huevo ¿Es qué? ¿Son pantuflas que le dan masaje? Ya Mira un volado de estos quiero llevarme ¿No son de los que se meten en el macro y se calientan? No Vibra Es un masajador Le masajea la nuca Mira eso Esto voy a llevarme ¿Cuánto vale? Mira, ve Lo miran Me duele a mi el volado este Yo me voy a llevarme Lo que me cuesta una terapia Mariana no Como ya no voy a ir Ya fui a comprarme Mañana no sé ¿Es caliente? ¿O qué te hace? Leeme por favor Nomás Vibra Le da masajes Pero es como un privador Pero nomás No es caliente Sino como tibio Ya Ya es un También tiene como un tibio Que tiene Si le produce calor Algo así Como Caliente Si le da mas Mira para buscar la verdad Mira Uy yeah Hay un montón de como aparatos esos que se miran en la tele Para que los regalen En el mero En el mero ¿Males? En el mero En el mero En el mero En el mero No, esos son los mero mero de la Nissan Allá van Allá van ve Son mire La cabeza de la Nissan Son probablemente Es lo que Aquellos señores de De gris Son los que ¿Cómo se llama? Ok Son los mecánicos Los mero mero Los mero mero Ya De los mero carros Ya De la compañía que se llama Nissan Aquí por aquí Queda una A este volado Me voy a llamar María José Ese mire Si Mira Mira Yipa Mira cuánto vale El señor Cuánto vale Este le da calor Este debe llevarse mejor Mira cuánto vale $34 Este si le creo más Que el otro no Yo no voy a llevar esta Clinically proven ¿Qué quiere decir? Clínicamente comprobado Yo me voy a llevar esto María José Si la terapia me están costando $85 Este si El otro casi no lo sentía mucho Segundo terapia Ya cuité las otras cuatro Que me faltaban Yo la terapia O sea Yo me voy a llevar este voladito Lo voy a probar De tanto que tengo que probar Le da también Este si le va a dar Le da calor Pero este le Le compresiona Le da Si Estos voladitos Lo digo yo Mira María José Y dice que va a sentir el calor en 30 segundos Si Estos pa que son Son pantuflas Oh No No, ahí habían pantuflas No Esto quiero yo ver Es un Es Vibra Es para masajearle el estomago No es que se meten al macroe A mi me han contado que tengo que meter una cosa al macroe No Y que huelen a Que tienen semillas Y volados adentro dicen No, vibra Y le puede masajear La iglesia lo pone en la espalda Y le masajea y todo eso No es que tiene una licuadora ¿Mas licuadoras? Solo una Solo una Solo una Pero la licuadora de la De la niña de la Este no me lo dice No, usted quiere la Nutribullet Pero la otra La que paso grande No hay problema 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 Mira Solo esta chiquita Porque no va a when puedo Que quare Y que chiquite Mira Que puha Que su화 Este es Que nrire Aviv TGRE yo me el mentado dragón dragón es un tigre más apellido dragón me dijo el dragón 5 98 pero ya me terminé y me gusta me la pasada me dijo una amiga voz por y compró una gran pomada y me gastó 15 dólares y la cosa ya no me es en nada sí sí fui a comprar la tienda hispana pero es así no y esa como si está así yo siento lo caliente lo vaporizan también ha usado de la otra no me hizo efecto la cual está del dragón voy a llevar tigre yo como el porcada de dragón no entiendo dónde agarró el dragón y es que no es lo mismo pues un tigre con un dragón diferente como no si es la misma cosa yo voy a bajar boja no sirve le compré unos chapsticks cuantos trae este que tiene tres este mira aquí hay de otros nuevos que han salido que dice este para labios reventados como los que anda la chulita no pero son para super reventados yo creo no este están buenos y los anda bien reventados en los compones así que ya les enseñé la pomada el dragón bye